¿Qué es la naturaleza de la mente? Otra corriente nerviosa hace que se mueva la mano. Otra corriente nerviosa que hable la boca, se muevan las cuerdas vocales. Otra corriente nerviosa pone el cuerpo a caminar, pero no produce pensamientos. El cerebro es como el televisor, el televisor no fabrica el programa. El canal de televisión es el que fabrica el programa. Y entre el canal de televisión y el televisor hay un largo recorrido y en ese recorrido no vienen pensamientos, no vienen imágenes, no vienen sonidos. Lo que viene son corpúsculos electrónicos. Nada más.